El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Qué gusto saludarlos nuevamente a la audiencia de ORT Noticias y su directora Claudia Vázquez. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Estamos transmitiendo desde área de meteorología y lo que nos toca a nosotros, lo que es todo el mar, lo que es todo el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México, pues ahí tenemos un área de tormentas peligrosa y tenemos actividad eléctrica desorganizado todo esto y está localizado sobre el extremo suroeste del Mar Caribe, justo fuera de la costa de Panamá, está asociado con una baja presión. Se espera que el desarrollo de este sistema sea uno lento mientras se mueve hacia el oeste a través del suroeste del Mar Caribe durante los próximos días. Independientemente de desarrollarse un ciclón tropical, áreas de lluvia fuerte serían posibles durante los próximos días a través de sectores de América Central, desde Nicaragua hacia el sur hasta Colombia, potencialmente causando inundaciones adicionalmente en áreas previamente inundadas. Vamos a ver, la probabilidad de formación está hasta cuarenta y ocho horas baja, ¿eh? Y la probabilidad de formación hasta cinco días, aquí ya hay un diez por ciento, o sea, ya es mínimo, este descenso gradual ya se está formando tanto en los fenómenos meteorológicos, lo que son ciclones, los huracanes, inestabilidades, tormentas tropicales, todo eso tiene que ir bajando porque le queda una semana con dos días, o sea, le quedan diez días para que termine noviembre y ahí ya es, el pronóstico fue hasta el último día de noviembre estará este temporal de fenómenos meteorológicos. También tenemos una área ya de baja presión no tropical, pudiera formarse entre las Bahamas y Bermuda temprano la próxima semana, el sistema pudiera desarrollarse gradualmente con características subtropicales hasta mediado de la próxima semana, mientras se mueve hacia el noroeste. También está sobre el oeste del Atlántico, la probabilidad de formación hasta cuarenta y ocho horas es de cero, pero de cinco días hay un veinte por ciento, así es que vamos a esperar todo esto, lo informamos porque pues está dentro de nuestras aguas territoriales. Bueno, sea el Mar Caribe, lo que es el Atlántico, Norte, Mar Caribe y Golfo de México. Regresando, vamos ahora, dejamos los fenómenos meteorológicos y vamos a ver qué nos toca el día de hoy para este jueves diecinueve. Tenemos cielo despejado, ausencia de nubes, y de todas maneras se sigue conservando la frescura. Tenemos quince grados ya en este momento aquí en Ciudad Victoria. La probabilidad para que llueva no me para nada, ni para remedio, ya volvemos a los a los días este con arriba de treinta grados las temperaturas, pero viene otro sistema frontal, ¿Eh? Que va a descender la temperatura para la próxima, para el próximo lunes, pues estamos hablando que del sábado, tenemos el sistema frontal número trece que va a descender las temperaturas, pero vamos a ver primero, ¿Tenemos posibilidad de lluvias? No. Y la calidad del aire continúa siendo buena, ¿Eh? Ya en la tarde se pone regular, pero hay que, este, pues hay que, eh, como se dice, pues respirar este aire que es de calidad buena. El viento lo tendremos a la una de la tarde del este suroeste con diez kilómetros por hora. La temperatura máxima para el día de hoy estamos en veintiocho grados, estamos hablando de veintiocho grados. O rebasa los treinta. Bueno, hoy comenzará a oscurecer a las cinco de la tarde, cuarenta y nueve minutos, y mañana, mañana viernes, estaríamos viendo la la luz solar a las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Tenemos para esta noche, noche de jueves, cielo parcialmente nublado, temperatura de veintiún grados para dormir a gusto, cobijadito, la posibilidad de lluvias, uy, cinco por ciento, no, no vale. Viento del sur con ocho kilómetros por hora. Bueno, vamos ahora a los cinco días que nos interesan mucho. Usted tome notas, si están amables, digo, si gusta, porque para que esté bien informado y salga a cumplir con sus compromisos, si es con paraguas o con sombrilla, o sobre todo abrigadito ya. Ahora sí, de aquí en adelante, las madrugadas, las mañanas, van a ser de frescas a frías, de frescas a frías, repito, las mañanas de frescas a frías para que se cuide, porque ya ve que las variaciones de las enfermedades, caray, entonces, por favor, utilice ya, use, mejor dicho, la ropa casi invernal o pre-invernal, camisas de manga larga, un setercito, un rompedientos, de vientos, ¿Verdad? Para que no le vaya a afectar las temperaturas bajas. Bueno, por lo pronto, tenemos para viernes, sábado, domingo, lunes, y martes, mañana, nada de lluvias, pero el sábado, repito, tenemos ahí, sistema frontal número trece, que va a descender la temperatura hasta los veintiséis grados la máxima, quince la mínima, y hay veinte por ciento en la posibilidad de lluvias con cielo parcialmente nublado, el domingo, lunes, y martes. Bueno, el lunes tenemos un veinte por ciento también, martes ya, ¿No? Las temperaturas para mañana viernes treinta, la máxima, claro, y y ventolera de dieciocho, veinte kilómetros por hora, porque esta ventolera viene anunciándonos, ahí viene ya el frente frío para que tomen precauciones, viene el sistema frontal número catorce, y pues mañana, así se da este viernes, súper soleado con ventolera, treinta la máxima, diecisiete la mínima, el sábado, ya, viento, nada de viento fuerte, veinte ocho, la veintidón, perdón, veintiséis la máxima, quince la mínima, por el sistema frontal número catorce, y domingo, treinta grados la máxima, diecisiete la mínima, soleado, sin lluvia, el lunes treinta y uno, y dieciséis, el lunes hay presión de calor, y súper soleado, y ventolera fuerte, porque hay veinte por ciento en lluvias, porque viene otro sistema frontal, quiero decirle que son seis para cerrar noviembre, así es que el martes tenemos treinta por ciento, no, tenemos treinta grados en la temperatura máxima, diecisiete la mínima, es jueves ya, si va usted a viajar a la frontera, y le interesa saber cómo están las condiciones del clima, aquí se les proporcionamos, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, tienen pocas posibilidades de lluvia, súper soleado, diecinueve para Nuevo Laredo, hablo de temperaturas máximas, diecinueve para Nuevo Laredo, Reynosa también, Matamoros, veintiocho, Vallehermoso, veintisiete, Río Bravo, veintiocho, son temperaturas máximas por diecinueve las temperaturas mínimas, en Sotera Marina, veintidós grados nos está reportando ya, diecinueve grados, no, nos está reportando Abundio Hernández, diecisiete la mínima, treinta la máxima, solamente treinta la máxima, diecisiete la mínima, en Tampico, Madero, Altamira, veintiocho la máxima, veinte la mínima, y en Tampico, Madero, Altamira, como cuando doy el dato nacional del servicio meteorológico, ahí decimos que lluvias fuertes y lluvias contempladas para lo que es el sur de Tamaulipas, ahí está Tampico, Madero, Altamira, y de repente, por ahí un chubasco alcanza Ciudad Mante, porque lo consideramos todavía del sur. Bueno, Ciudad Mante, Tampico, Madero, Altamira, veintiocho la máxima, veinte la mínima, en Monterrey, Nuevo León, por ciudad de la ciudad regia, hay veinticinco a la máxima, catorce la mínima, y nada de lluvias, Ciudad de México, veintidós y ocho la mínima. Aquí, este, en el comentario, que el día de hoy por la mañana, a las dos, tres de la mañana, hubo dos grados en Iquihuana, en Iquihuana, en Iquihuana hubo tres, y en zonas montañosas hubo cero grados de, ahí lo que es lo alto de, de Iquihuana y Bustamante, y el día de hoy se va con diecinueve la máxima, Bustamante veintiuno, eh, eh, soleado totalmente, sin lluvias, palmillas, veintitrés, Tula veintitrés, y Jaumave veintiséis grados, con cielo parcialmente nubado, nueve grados las mínimas para palmillas, Tula y Jaumave. ¿Se imagina si eso sucede esta mañana? De dos grados en Iquihuana, de cero a dos grados, imagínense para lo que nos llega todavía en diciembre, pero la explosión de invernal va a ser el próximo mes de enero, así es que vamos a estar pendientes, si Dios lo permite. En el sur, donde la Chabela es reina de la popularidad en radio, Gera Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo y Nuevo Morelos, Quicotencal, nada de lluvias, las temperaturas máximas para Gera veintinueve, Ocampo veintiocho, González treinta y uno, Gómez Farías veintisiete, Antiguo, Morelos y Nuevo Morelos, veintiocho, Quicotencal, treinta y un grados, dieciocho horas mínimas, en el norte de Tamaulipas, San Fernando, Abasolo, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Barretal, Padilla y Güemes, super soleados, nada de lluvias, las temperaturas máximas para San Fernando, veintinueve, Abasolo, treinta, Jiménez, veintinueve, San Carlos, veintisiete, Hidalgo, veintiocho, Barretal, Padilla y Güemes, son treinta grados, así están las condiciones del clima, espero esté satisfecho usted que me escucha para la información del clima, por lo pronto regresamos a cabina del trece Juárez para más información a través de ORT Noticias que dirige y conduce Claudia Vázquez. Claudia, muchas gracias, muy buenos días y hasta mañana, ¿eh? Gracias, hasta mañana, Heleno Bojer.